Yo he estado incursionando mucho por el beat making, güey, últimamente, porque me agrada, güey, siento que tengo, pues, unas ideas buenas para hacer los beats y todo eso, que los hago todavía muy básicos y dentro de lo que cabe, pero, pues, se escuchan bien, porque, pues... ¿En qué los haces? En el FL. En el FL tengo un teclado MIDI, güey, de los más económicos, güey. ¿El Akai Mini? No, el Akai, güey, de eso tiene mi otro compa con el que estoy diciendo esta madre. Y el que yo tengo es un World, un World Mini también, güey. Es uno blanco, güey. Con madera. Sí. Bueno, sí, sí, güey. Que es como una copia de la Arturia, ¿no? Y la neta, pues, funcional con mares, güey. A mí me mama hacer ese pedo. Estoy haciendo los beats para intentarlos meter a un álbum que estoy trabajando yo con este güey, el Canis, el Eduardo Córdoba de Canis. Es un álbum al que le queremos poner nosotros la bestia. No, la bestia del hip hop es el álbum que ya tenemos juntos, que yo participé en tres rolos con él. Sí, man. Y en... El que se licé para una miniatura y que no sé ya que no era tuyo. Sí, ese mismo, güey. Está mucho incursionando al Boombap, güey. Queremos que todo sea Boombap. Este vato, el Canis me hace unos beats, güey, para esto que yo le tengo mucha fe, güey. Muchísima fe le tengo a ese proyecto, güey, porque... ¿En qué sentido de la fe? O sea, ¿qué lo ves logrando el disco? Que siento que va a terminar siendo muy buen disco de escucharse, pues. Porque el Canis tiene una lírica que a mí me agrada mucho. Él es... Yo siempre he platicado con él, le hace falta este trip de más flow en sus letras, que ella lo intenta cambiar una madre y que a mí me parece muy bueno. Pero aunque carezca un poco de este trip de flow exacto, tiene unas letras, güey, bien impresionantes a veces, güey. Tiene... Tripea mucho lo del biólogo y todo eso, pero tiene una letra de las que tenemos de que... Si a mis letras son de un biólogo y a un lado, güey, un psicólogo, así, refiriéndose a mí en esas mares. Y tenemos mucho... Como que mucha conexión a la hora de hacer las letras, güey. Y más haciendo los beats, porque... Todo es Boombap. Y este güey tiene su trip de lo que es el Boombap. Yo tengo mi trip de lo que es el Boombap. Y ya poniendo los beats que él tiene, porque está haciendo... Madral para de este Madral escoger unos para esta madre. Y yo también estoy haciendo unos, porque yo hago menos. Pero intento darle la mejor calidad que pueda. Y no estoy seguro cuándo saldrá. Vaya a salir, güey. Pero sí es uno de estos proyectos de los que yo digo... Madre, o sea... Más que el tuyo. Sí, aparte del mío. O sea, el mío yo le tengo fe porque es una cuestión personal. Porque yo digo, ah, estas son letras mías. Y a mí me hace ilusión subir un álbum que sea... Que tenga de título elemental, güey. Y así, que mi nombre en esa madre y que la recede... Ah, es el disco del elemental. Eso está chido. Pero... Más allá de lo individual y del querer alimentar un poco ese ego de uno solo como rapero... Me gusta mucho trabajar en colaboraciones, güey. Con gente que me cae bien, pues. Y, pues, que más que este men que ya trabajamos en un álbum. Que estamos haciendo trabajos para un segundo. Que es más un EP suyo. Que es Golden Type. Golden Tape, se llama lo que quiere sacar este men. Que está también haciendo un trabajazo. Y, pues, me alegra mucho ser parte de eso mismo. Y ya más con este tercer proyecto, como quien dice. Que ya es una madre más entre él y yo. Y que todo viene siendo Fits en sí. Pues, la neta, ese... Es de los álbumes que yo creo que si lo digamos a hacer como queremos. Puede ser de los más duros, güey. Que hayan salido de la escena de aquí, güey. ¿Cómo estableces los objetivos para un proyecto en ese sentido? Porque, pues, yo te podría decir que la gente, pues, es que lo escuche, ¿no? Que lo comparta, sentir esa retroalimentación. Sí. Que llegue a otra gente que pueda traerme a más gente. Pero eso no depende de mí. Y supongo que no es tan diferente en un disco, güey. Pero, como mencionas ahorita, que es más un propósito personal tuyo. El ver reflejada una pieza de contenido conceptualmente en un disco que tenga tu nombre. Pues, no sé cómo tú, en un momento, cómo te hayas puesto a ver qué sale del proyecto. Pues, ¿cómo te sentirías tú logrado que lo recibiera la gente? No sé cómo te pongas tú las metas, pues, por así decirlo. No creo que sea tanto de que yo piense que la meta sea el recibimiento de la gente. Siempre va a haber momentos en los que te vas a dar cuenta que hay cosas que tú haces que a otra persona no le van a agradar. Por más que te esfuerces, hay cosas que simplemente no pegan, güey, con otra persona. Yo creo que el sentido de que ya te sientas realizado acerca de eso es el simple hecho de que cuando ya estás tú poniendo una rola tras otra. Y que en cuanto tu primera rola tiene química con la segunda y que ya empiezas a hacer así todo el asunto y lo sacas. Pues, yo creo que es más el bien personal que te da que el que juntas tú según conectando con otra persona, pues. Porque, pues, de que hay gente que le va a gustar, le va a gustar, pero hay más gente que te va a criticar lo que estás haciendo. Así que yo creo que es más importante el hecho de que, ah, ya lo saqué. Es un peso que tenía en mi espalda de que no lo había hecho y le puse muchas ganas durante tanto tiempo. Entonces, yo creo que eso es más que suficiente, güey, para sentir de que algo chido. Sentirte logrado, ¿no? Sí, güey. ¿Cuánto tiempo tienes en este proyecto? Tengo aproximadamente tres años, güey. Tres años, güey, que he intentado también hacer mis propios beats, güey. Que borrando letras, güey, haciendo otras, güey. Letras que borro que siento que ya no me representan en sí, güey. De hecho, esta rola de hoy, tengo una rola subida que se llama Poco a Poco, güey. Es de mis primeras rolas y no es que la primera. Que esa yo siento que casi no... Que si la rapeo ahorita no me sintiera tan chido como cuando recién la hice, pues. Porque hablaba más desde un grado muy rencoroso y... Y, pues, más queriendo vender algo que no soy, pues. Y ya con el tiempo ha sido más de que, ¿sabes qué? Que ya, pues, estoy en un punto donde siento que las letras ya puedo ser muy completamente transparente con lo que quiero decir. Pero también me pongo la limitación de no ser tan negro, güey. ¿Sabes cómo? Tan oscuro el trip que estés hablando, güey. ¿Oscuro en qué sentido? Oscuro en el sentido de que... Si vas a hablar de ego, que no hables de ego hablando mal de otros, pues. O que si vas a hablar del existencialismo, que no te... Que hablar más sucio en plan de que la vida vale por esto y por el otro. O sea, que son palabras fuertes y hablar por ese trip. O sea, a mí me gusta mucho tripearlo acá en fiesta en paz. Metafórico. Y hacerlo metafórico porque siento que este metafórico suena mejor todo, güey. Es como que... Sí, güey. De hecho, el Axel ayer vino y... Ayer, ¿no? Antier, por estos días. Antier vino y... No, güey, es martes, ¿no? Ah, no, es miércoles. Simón, Antier. Antier vino y me estaba diciendo de que... No, güey, es que a mí no me gusta insultar a la gente con la palabra fácil. Me gusta explorar todo el vocabulario que conozco para hacer sentir a la otra persona lo peor posible. Y después rematarlo con la palabra fácil. Sí, güey. Y que es bien mañoso el Axel, güey. Hasta ser así, güey. Infravalorado del freestyle. Sí. En mi opinión. Sí, la neta, sí, güey. A mí me agrada mucho, güey, la lingüística que te maneja este, güey. Porque de repente lo ves y te tira una palabra de que... Ay, güey. Con una terminación u otra, güey. Que tú dices que... Si tú le quieres seguir la terminación, vas a batallar, pues. Porque siempre te va a estar tirando así cosas inteligentes de pensarse, güey. Sí, es una pistola el güey. Macizo. Saludos al Axelito. Saluditos. Saludos. Pero sí, más o menos ese es el trip del... Del no dejarte las cosas tan digeribles, ¿se puede decir? Tan fácil de tripear. Ya masticado, güey. Sí, porque hay mucho que te tira su... Te tira su cuatro, güey. Y sus primeras dos líneas son de que... Te digo, ¿por qué soy bueno? Bueno, pues yo soy bueno porque soy bueno. Así es... Es como que... Ah, bueno. Sí. Es como meter relleno en las canciones, ¿no? Sí. Ay, qué loco, ¿no? Meter relleno en las canciones, güey. Qué locura, güey. Yo no sé cómo hay gente que puede hacer eso, güey. Por ejemplo, hay... Ay, pero... Es que funciona tan bien, güey. Funciona muy bien meter relleno en las canciones porque hace que suene pegajoso, pues. Es cierto. Pero no. No lo pruebo. Pero creo que es más interesante el hacer que sea pegajoso sin... Sí. Sin ser relleno. Sí, 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 sí. Porque, pues, no todo puede ser pegajoso, güey. Por ejemplo, esta rola que sacaron hace mucho tiempo que se escuchan todas las fiestas, güey, del... DJ, el que sea. Sí. De esta del... El que sea. De la del Conalep, güey. El Conalep. El Conalep. ¿No sabes cuál es? Me suena. Pero no sé qué decía el Conalep. Yo tampoco sé si dice Conalep, güey. Pero yo la canto con Conalep, güey. Ok. Pero, o sea, está chistoso porque es lo único que dice la rola. Más otras frases que se repiten. Así. Pues es una cumbita, güey. Y también cuando lo hacen en el rap, güey, estoy... Sí me da como que una espinita porque... Es como que, ay, güey, ¿por qué estás rellenando esto? Como cuando dejan que pasen como siete patrones de una rola y vacío, güey. Así. Kendrick y Omar tienen un recurso como de ese estilo, güey. Pero lo hace muy característico y te hace seguir como que la línea de la canción, güey. Que es nomás decir la palabra... La N-word. Sí. Entre los versos, güey. Y es como tú ya estás esperando a que acabe el otro verso para recibir esa palabra de nuevo, güey. Es como que... Ok, te doy este, ¿sabes? Esta comida acá. Estos ingredientes. Y luego aquí te doy una parte de la comida ya masticada, güey. Nah, tío, ¿ves? Y luego te vuelvo a hacer otra parte ya ya cocinado a lo mejor, güey. Y luego te vuelvo a dar... O sea, es como darte un poquito de carnaza para que vayas cayendo. Y luego vayas encontrando más cosas detrás de lo que hay en la canción. Como este... Por eso yo creo que le funcionó tanto la tiradera residente, güey.